para construir en la sede deportiva de Uribe Andaleta, ubicada en la vía alterna, nuestra sede deportiva. Por fin vamos a tener una sede deportiva acorde a las exigencias de la práctica del fútbol, vamos a construir los caberinos, vamos a construir el salón de conferencias, ahora también el caberino para el equipo que visite, también el respectivo caberino de árbitros, vamos a tener nuestro gimnasio, nuestra sala de atención para el cuerpo médico, es decir, para el médico deportólogo, los fisioterapeutas y el desiólogo, en fin, la sala respectiva de los masajes, y apostamos verdaderamente a tener ahí nuestra sede administrativa. Es un proceso ambicioso, pero tenemos ya los recursos para iniciar con esta importante obra de infraestructura. Y bueno, oportunamente le mostraremos la maqueta, le mostraremos la memoria descriptiva del proyecto, y bueno, he querido dar esta información hoy, porque la verdad es que nos llena de mucha satisfacción que Uribe Andaleta tenga su sede deportiva. Creo que estamos trabajando, creo que estamos imprimiéndole dedicación, entusiasmo, trabajo, abrazo partido. De hecho, felicitar al señor gerente, obrando su vida, porque se ha entregado el alma vea y sombrero a esta institución, y ha tenido que hacer un trabajo contigo con los trabajos técnicos, y tenemos muy buenas expectativas de que hagamos un trabajo positivo, y comentando a nuestro ser supremo de que en el próximo viernes traemos un resultado satisfactorio de la Iglesia de Santa Marta. Entonces, sigamos, a continuación, le vamos a entregar, a colocar la camiseta a nuestro nuevo defensa central, el jugador Guillermo de Uribe. ¡Gracias!